... ...Smart Care, salud sostenible para el futuro. Millones de personas tienen dolores musculares. Este es el caso de Esperanza Vaz, que hace poco cogió una baja laboral... ...porque tenía frecuentes dolores de espalda. Ella vive en Alicante y forma parte de un proyecto... ...en el que ayudan a la gente a encontrar una solución. Esperanza, ¿cómo empezaron sus dolores de espalda? Pues esto se remonta por lo menos a 15 años atrás... ...es cuando yo empecé a trabajar, yo siempre he trabajado en alimentación... ...soy carnicera, entonces el trabajo mío... ...conlleva siempre unos riesgos. Estás levantando peso continuamente, siempre son posturas muy continuas... ...y este problema es muy serio. Porque esto, cuando tú tienes una contractura o tienes un pinzamiento... ...o tienes lo que sea, es que te quedas completamente anulado. Esperanza no es la única persona que tiene este tipo de problemas... ...de espalda, articulaciones y tendones. Veamos algunas cifras. Si echamos un vistazo en toda Europa, un 27% de la población... ...tiene una discapacidad relacionada con un problema muscular u óseo... ...y esto cuesta 240.000 millones de euros al año. Pero estas cargas se pueden reducir si la gente que tiene problemas... ...les presta la atención adecuada a tiempo. En el Hospital de Alicante, José Antonio Bernal lidera un proyecto... ...en el que se les dan consejos a los pacientes en cuanto cogen una baja. La inspección nos manda unos listados con todas las bajas laborales... ...por problemas musculoesqueléticos de la semana anterior. Entonces, yo filtro esa lista buscando los que realmente son problemas musculoesqueléticos... ...y los pacientes que se pueden beneficiar de una intervención por nuestra parte... ...los llamamos y si ellos acceden, los vemos en la consulta. Las primeras investigaciones acerca del tema se llevaron a cabo en Madrid. Aquí, en la capital, estuvimos con el doctor Juan Jobert... ...gran defensor de las intervenciones tempranas... ...y del concepto de que prevenir es mejor que curar. Es muy importante el concepto pronto, early, es muy importante. Nosotros hemos visto que si un trabajador con una baja laboral reciente... ...se ha atendido en la primera semana de la baja laboral... ...los resultados son mucho mejores que si lo atendemos, por ejemplo, a los 15 días. Cuanto antes se ayude a los pacientes, más dinero se ahorra. Así que, ¿por qué no está más extendida esta práctica? El problema es que el tema, por ejemplo, de la discapacidad para el trabajo... ...implica a mucha gente, implica al sistema de salud... ...implica a las empresas y los trabajadores... ...y también al sistema de seguridad social. De alguna manera, tienes que entrar en contacto con múltiples actores... ...que en la vida real interaccionan, pero que no trabajan de una manera coordinada... ...trabajan de manera separada. Una baja laboral, cuando alguien no puede hacer su trabajo, es un problema muy serio... ...ya que parte de la gente, si no intervienes pronto, acaba desarrollando... ...una invalidez permanente y no vuelve a trabajar nunca más en su vida. De vuelta en Alicante, el doctor Bernal está llevando a cabo una consulta... ...en la que explica al paciente cuál es la buena posición para trabajar y descansar. De esta manera, ayuda a Esperanza a saber cuáles son las mejores posturas... ...para no tener de nuevo dolores frecuentes. Me he mentalizado mucho y voy a cambiar eso en mi vida, que de hecho ya lo he cambiado... ...en apuntarme a clases de pilates, en nadar y sobre todo intentar fortalecer mucho... ...mi espalda y no tener que volver a pasar este dolor lo antes posible. Después de unos días de baja esperanza, vuelve al trabajo... ...mientras, en el Hospital de Alicante siguen llevando a cabo este proyecto.